en el ser humano hay dos realidades una la realidad interna y otra la realidad externa dependiendo en cuál realidad te fijes a cuál realidad sucumbes así serás una persona que puede llevar su vida a donde quiera o llegarás a ser una persona que las circunstancias externas lo guiarán supongamos el siguiente ejemplo piensa en un billete de tu país con esos ciertos colores con ese número que tiene con ese material y esas marcas específicas que nos han enseñado que tiene un valor determinado cierto así que la pregunta entonces aquí es dónde está el valor de ese billete en el papel con esas marcas y esos colores o en lo que nos han enseñado internamente de lo que vale esa realidad externa quizás ese billete con esas marcas con esas circunstancias no tiene mucho valor el valor está en la realidad interna que nos han enseñado que ese papel con esas marcas es lo que vale es nuestra realidad interna entonces lo que le da ese valor a esa realidad externa y por qué nos sirve esta información esta información es muy valiosa porque aquellas personas que logran invertir en su realidad interna son personas que van a ser capaces de siempre poder dominar las circunstancias externas vamos a ver el problema está cuando todo lo basamos y creemos que todo tiene que venir desde afuera por ejemplo si su felicidad la basa en aparatos en artefactos en artículos externos si nos podrán dar una felicidad temporal momentánea pero no es la felicidad real en el ser humano esto es temporal la inversión que hagan aquellas personas en sus pensamientos en poder manejarlos en poder dominarlos la inversión que se haga en la forma de percibir el mundo externo es la mejor inversión que usted puede hacer en su vida porque así sus realidades internas siempre serán capaces de poder manejar las circunstancias externas el caso contrario es cuando las circunstancias externas dominan nuestra realidad interna así sucumbimos ante lo que otras personas nos den o nos dejen de dar por ejemplo sus padres sus jefes entonces usted será una persona que siempre se pasa quejando de lo que no tiene afuera hago una inversión en sus realidades internas en las formas como se maneja desde adentro y en las formas como se explica usted las realidades externas para eso damas y caballeros tenemos un curso gratuito en grupo motiva que será capaz de cambiar sus realidades internas desde el día de hoy ideas inteligentes para su desarrollo personal grupo motiva curso gratuito iba a ser la masajulica un y 2 ah ah del ha ah ah ah